En mi recorrido como Business Angel Inversor en Emprendedores he cometido varios errores. El más antiguo del que yo tenga constancia y recuerde fue una plataforma de multijuegos, multijugador online. No existía nada parecido en aquel tiempo, parecía muy revolucionario. De hecho, el modelo de negocio, a lo largo de después de pasar años, se demostró que era bastante válido. O sea, sé que como oportunidad de inversión para un Business Angel como era yo en aquel momento, parecía muy interesante. El problema vino por el cálculo de cuánto tiempo, recursos, dinero iba a costar el desarrollo de una tecnología que no existía. No había, éramos pioneros en el mercado. Los emprendedores, un grupo de desarrollo de IT con bastante buena fama y bastante buenos trabajos en su haber, vieron que había una posibilidad de negocio realmente interesante. Estaba muy de acuerdo con ello, pero el problema vino por el cálculo del coste del tiempo y de recursos. ¿Qué ocurre? Que plantearon una ronda de financiación, se cubrió con distintos inversores y cuando no se llevaba a pena ni el 30% del desarrollo de la parte del servidor que iba a mantener esa estructura de multijugador, multijuegos y sin haber empezado a seguir a la parte de desarrollo del cliente, se acabó el dinero. Se acabó el dinero, los recursos de cada uno a cero, se planteó volver a hacer una segunda ronda entre los inversores y no lo vimos. No lo vimos en cuanto que el modelo de negocio parecía maravilloso, luego acabó demostrándose de que era una buena idea, pero si apenas se había comenzado el 30% de la parte del servidor, no se había empezado la parte del cliente, ¿cuánto dinero necesitaríamos sobre lo presupuestado inicialmente? Tres veces, cuatro veces lo presupuestado, con lo cual los números empezaban a no salir. En ese momento se tomó la decisión por parte de los inversores de no acudir a la nueva ronda de capital y dar por perdido una inversión, darla por perdida de forma completa, una inversión en un negocio que parecía muy rentable pero que no se sabía cuánto realmente podía acabar exigiendo en cuanto a recursos financieros a los distintos inversores. Una pena, porque el modelo de negocio era válido, la idea era muy buena y con el tiempo ha habido otros proyectos que se han funcionado perfectamente en el mercado bajo las mismas premisas de aquel sistema de multijugador online. Una pena, y ese fue prácticamente mi primer error, el no valorar adecuadamente los costes que repercute cualquier tipo de desarrollo tecnológico desde cero. En aquel momento no había nada creado y había que hacerlo todo. Y eso fue un error mío, como Big Angel, que tendría que haberlo calculado mucho mejor cuando dije sí a entrar como Big Angel en aquel proyecto. Una pena, fue un error, pero hay que aprender que los costes de ET siempre tienen tendencia a ser mucho más expansivos de lo que nos podemos creer inicialmente. Lo pagué caro en base a una inversión perdida, pero una lección aprendida. Si os gustan esta serie de vídeos de mis errores como inversor Big Angel o mis errores como emprendedor, continuaré. Todo depende de lo que me digáis en los comentarios. Saludos.